Mi secreto es que son muy buenos, la verdad que ese era mi secreto, uno de los consensos del público sin duda. ¿Cómo van el día de hoy? ¿Cómo inician esta semana? Por favor, Violeta. Pues con muchos nervios porque mañana nos casamos. Pues hay doble nervio, ¿verdad? Felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias, pero aún así también sabemos el compromiso que tenemos aquí en Las Estrellas Bailan en Hoy. Y felices de poder presentar la coreografía de hoy que nos tiene muy emocionados. ¿Es cierto que va a bailar en vez de tu marido en tu boda? No, pero estamos preparando un número especial. Sin duda, uno de los consentidos del público. Vamos a ver sus ensayos, ¿qué les parece? Vamos. Arrancamos un nuevo reto que es una zambita, una samba ballroom. Nada sencillo, señora, nada fácil. Algo maravilloso de nuestra pareja es que justamente entre el estrés y la presión siempre hay risas y todo sale perfecto al final. Luis Fer ya tuvo su primera caída en esta canción, pero todo bien, o sea, nada grave. A todos aquellos que están alrededor de nosotros, de Violeta y de mí, haciéndonos cachifuchis, ya párenle. Ya llevamos dos semanas entre lesiones, enfermos. Pero mira, nada que un buen inhalador me ayude a abrir mis bronquios y poder respirar mucho mejor. Yo también ando nebulizando y todo, porque nos agarraron los bronquios. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuándo? ¡Ay, p***! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos bien, un momento. ¿Qué? Te mareaste. Ay, me puedo gastar. No, suerte. No quiero. Dame un momento, dame un momento, dame un momento, me asusté mucho, pero... Muy bien. Caray. Muy bien, Violeta. Y Luis Fernando. Estrellas. ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Darker heads and sides, skinny little ties, shades in the middle of the night, speedy little cars, hip coffee bars, sleek women in post-eternal! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Vámonos! ¡Qué bárbaros! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaros! Estamos aquí subiendo en el foro. Vénganse para acá, compañeros, en este cálido abrazo. Vénganse, mi viol. ¡Qué bárbaros! Venga, mi Luis, tomen aire. Vamos contigo, Miranda y Legarets, por favor. ¡Ay, chicos! ¡Qué maravilla! Gracias por hacernos empezar este lunes de la manera que lo hicieron ustedes, estas dos parejas. Lo que ustedes hicieron fue precioso, alegre, con unos remates muy buenos. Me dijeron que ensayaron ¿cuánto, chicos? Este, cuatro horas reales, porque yo me enfermé el martes. Luis Fer tuvo que ensayar solo, luego él tuvo llamados, entonces solo teníamos una hora por ensayar. Y así nos la fuimos llevando. Sí, exacto, que llegó el domingo. Yo en Lagunilla, mi barrio, en cada ratito le daba con todo. Y este, y el domingo pues ensayamos, ni modo. O sea, él tuvo que hablar con su familia. Y yo tuve que dormirme muy temprano, pero que esta canción nos emocionaba muchísimo y justo queríamos presentarla como va. Como la montaron nuestros coreógrafos, Cintia, Gus, el maestro Memo, que estuvieron ahí también exigiéndonos porque teníamos poco tiempo. Estuvo espectacular, la sacaron divina. Esos remates, esa actitud. No, no, no esperábamos menos de ustedes. Espectacular, chicos. Ahí están, Lati, por favor. Muchachos, a diferencia de los Tonys, de Toñita y Toni, ustedes nunca han bailado los viernes, ¿verdad? Nunca. Y eso es por la calidad dancística que ustedes tienen y por el compromiso y por el buen trabajo que realizan en la pista de baile. Entonces, automáticamente ustedes se presentan y están salvados, y están salvados, y están salvados. Y eso obviamente se dice muy fácil, pero detrás de todo esto es muchísimo trabajo, muchísima concentración, estar memorizando, estar peleando con los pasos, con las cargadas que me sale esta que no me sale. Pero bueno, en este género vi muchísima coordinación, mucha energía, mucha fuerza, muy acoplados. Fue un excelente número, muchachos. Muchas felicidades a los dos. Muy bien, Lati, maestra, por favor. La verdad que, híjole, me dejaron apatallada simplemente por algunas correcciones que he estado insistiendo. A mí no me importa, o sea, sí me importa, soy un ser humano. Si se caen, si se lesionan, si van a vender mole los domingos, o si se pelearon, o sea, no me vale, yo quiero ver esto. Y si ganan o pierden, lo que a mí me interesa es que crezcan. Y entonces, eso me emocionó mucho, tan bonito la conexión que hicieron los dos, tan bonito todos sus giros, todos sus matices de brazos, felicidades a los coreógrafos. Fue muy bonito todo ese. Falta nada más una pequeña cosita de corregir de la octava semana. Muchachos, créanse más lo que están haciendo, porque lo están haciendo muy bien. Créanse lo más, tengan más aire, crezcan más. No salieron más que de una área, sí, chiquitilla, y todo, entonces todo se ve como muy comprimido. Sí, los camarógrafos son buenísimos y se va a ver como que se espasean, pero cómanse el espacio, cómanse todo el aire, abarquen todo, créanse altísimos, ¿sí? Entonces, sí, todavía hay cositas que corregir, pero muy bien, muy orgullosa estoy de todo eso. Gracias. Ariel, por favor. Mi experiencia, lo que define a un campeón es la constancia en sus resultados. Y ustedes están teniendo la constancia en sus resultados, de verdad. Felicidades. Bien, calificación, por favor, Andy. ¿Tú qué crees? Oye, a mí me encantó, pero como yo no sé nada de baile. Toma, ahí está el diez, latín, por favor. Hace unos géneros muy diferentes, cumbia y samba, y la cumbia estuvo de diez, y este también, diez. Ahí están veinte puntos. Eh, maestra, ¿cómo será la calificación? perfecta por primera vez. No sé qué será, como decía Capulina. Para mí, perfecta no es un 10. El 9 es el número más alto dentro de los números. Y esta ocasión doy 9 porque necesito que crezcan. Ahí está. 29 puntos. El primer 9 de la maestra. En esta temporada, vayan a backstage, por favor. ¡Un último día de soltera!